¡Santiago tiene este toldo en la calle hace muchos años! Lucha al sol y al agua por la comida. Unos días le va bien, otros días le va muy mal. Hay millones de colombianos en las calles. El kiosco de Santiago es decente, otros que no pueden siquiera tener un kiosco como este. La reforma laboral no le da la oportunidad que Santiago merece y todos los compatriotas que están en la calle de tener un empleo formal. Y a los que ya tienen un empleo formal, la reforma laboral amenaza quitarles ese empleo. Por eso, nosotros decimos que esta economía necesita confianza con menor tamaño del Estado, con menos impuestos, con confianza a los empleadores para que Santiago y todos los compatriotas que están en la informalidad puedan tener un empleo digno. Y para los trabajadores formales, ¿qué decimos? Para que trabajen en la misma dirección del empresario, una prima adicional cuando el sector económico en que trabajan crezca al 4% o más.